Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yacimientos de Litio Bolivianos y la Empresa Nacional de Electricidad firmaron un convenio interinstitucional de cooperación técnica y comercial. De esta manera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE y Yacimientos de Litio Bolivianos suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que establece mecanismos de cooperación y coordinación para mejorar la gestión técnica, comercial e administrativa de las empresas, mediante el relacionamiento de ambas partes. Este tipo de convenios va a permitir a estas tres empresas, empresas estratégicas del sector, tener un intercambio permanente de capacidades, de intercambio de experiencias, de fortalecimiento de las distintas áreas del sector energético. Parte del convenio habla de desarrollar protocolos de validación y usos de investigación de acuerdo al objeto de presente convenio, para colaborar entre ENDE y ELB con la elaboración de protocolos de seguridad y mantenimiento de plantas piloto semi-industriales y así brindar capacitación para elaboración de especificaciones técnicas de ingeniería conceptual, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería detalle, concernientes a la instalación y emplazamiento de plantas piloto y semi-industriales, industriales y otras. Los yacimientos de litio boliviano tienen el enorme desafío de industrializar el litio, tiene esa enorme tarea hacia adelante, mediante la cual vamos a poder contar con la cooperación en ámbitos energéticos de nuestras otras dos empresas estratégicas para poder marchar de manera firme y poder contar siempre con el apoyo. Dentro de este convenio nosotros pretendemos aportar a todas nuestras otras empresas del sector de energía, en las corporaciones hermanas, con lo que sabemos hacernos, que es el suministro de energía eléctrica dentro de los márgenes que nos estipula la ley en cuanto a calidad y confiabilidad. Y el PFB se compromete a poder coadyuvar en la investigación, en diferentes trabajos, para poder aportar a que YLV y ENDE puedan crecer conjuntamente con nosotros dentro de un convenio que nos permita como Ministerio de Hidrocarburos poder tener una sinergia, poder trabajar en conjunto como empresas y poder explotar nuestros recursos naturales de forma sostenible y con los mejores criterios posibles.